¿El edificio en medio del parque? ¿Qué es, Hugo? Esto es un balneario. ¿Un balneario? Este es uno de los balnearios más grandes de Europa. Pero bueno, Hugo, ¿pero qué es esto? Si está la gente en bañador y estamos a casi menos 10 grados. Verás algunos más acostumbrados andando y otros corriendo para meterse en el agua calentita. Pero es que mira, es que está nevando en el exterior y la gente bañándose. Es que yo lo siento, me parece surrealista. Hungría es un país con una gran tradición termal. Prácticamente a la que hagas un agujero te va a salir una fuente termal. Mira esta, mira esta, y no se congela ni nada. Mira cómo entra de fresca. Y para que toda esta gente esté en bañador, ¿a cuántos grados está la temperatura del agua? Este agua puede estar a 38 grados, 36. O sea, no están pasando frío. ¿Están ardiendo entonces? Está ardiendo, sí. Bueno, y estos valientes aquí. Este es el de unos collos de la tele. Madrileños por el mundo. ¿De dónde sois? De Madrid. De Madrid. De Madrid en bañador aquí a menos 10 grados. ¿No estáis muertos de frío? Sí, ahora sí. ¿Tú también eres de Madrid? Sí. ¿Soy marido y mujer? Sí, sí, sí. ¿Y qué estáis haciendo aquí, de turismo? De turismo, sí. Estáis estupendos en bañador, os tengo que decir, ¿eh? ¡Qué cuerpazo! Bueno, deseando meterse en el agua, ¿no? Sí. Está rica. ¡Ah, está ardiendo! ¡Que os vaya bien! Gracias. Están jugando al ajedrez. Estos son juntar las dos pasiones húngaras, el ajedrez y los baños termales. ¡Una mierda! ¡Ah! Quieren dos cervezas. Que no somos waiters, no somos camareros. Con receta médica hay gente que entra gratuitamente. Si, por ejemplo, cualquier tipo de problema de huesos, si te lo receta el médico por la seguridad social, se puede venir con receta. Bueno, vamos a ver.